Música Estábamos bañando las nenas con mi marido y nos estábamos cambiando digamos para estar listos para comer y me senté un rato en la cama y no tenía dolores, nada, ni lo esperábamos tampoco y rompí bolsas y me trajeron al hospital y bueno a las 2 y cuarto nació ¿Para cuándo tenías fecha? Más o menos para el 11 de enero ¿Cómo está constituida la familia? Mi marido, yo, la nena de 7, la otra nena de 2 años y él el primer varoncito Contanos cómo se llama, cuánto pesó Renzo Simón Blanco, pesó 2,495 kilos Y fue toda una alegría el ser el primer bebé del año de la provincia Sí, demasiada, muchas fotos, mucho, sí ¿Y las hermanas qué dicen? ¿Están contentas las familias? Sí, están recontentas, sí, sí Ahora, en cuanto al parto, ¿cómo fue? ¿Parto natural, cesárea? No, fue parto normal, sin complicaciones, sin nada Cuando empecé con las contracciones nomás entré y lo tuve Rapidísimo Sí ¿Y ahora cómo se porta? ¿Cómo ha estado? Es un angelito, toma la leche y duerme y después se levanta para tomar la teta nomás y duerme Llega el varoncito esperado en la familia Sí, reesperado Bien, bueno, felicitaciones entonces, que queda poquito para el alta Sí, hoy, hoy, si Dios quiere, nos vamos a casa Bueno, muchas gracias por este contacto y felicitaciones por la llegada de RENSA Muchas gracias a ustedes ¡Gracias por ver el video!